Es muy buena opción, sobre todo en este día, que es el Día Mundial del Agua, también para que los niños tomen conciencia de cuál es el proceso de cómo llega el agua limpia a su casa, porque muchos no tienen idea, piensan que nada más abriendo la llave ya instantáneamente sale limpia el agua y aquí están viendo que es un trabajo muy duro, un procedimiento largo y así para que ellos tomen conciencia acerca del cuidado también del agua. Necesitamos decirles, inculcarles que cuiden lo más posible el agua, que no tiren basura por todos lados, que es lo típico, que se laven sus dientes con un vasito de agua, que lo que tienen que durar bañándose mínimo son siete minutos, con eso es suficiente, ya lo demás es tirar el agua, desperdiciarla.